Si supiera Si supiera Si supiera Cuanto te amo en este momento Si supiera Si supiera Si supiera Lo que siento Yo te extraño Yo te extraño Yo te extraño Todas las noches Si vieras cuanto Si supiera Si supiera Si supiera Lo que paso Por las noches Por las noches Por las noches No puedo contener el llanto Si supiera Si supiera Si supiera Lo que paso Si supiera Chiquitita Me emborracho Me emborracho Me emborracho Solo aquí puedo aguantarlo Si supiera Si supiera Si supiera Lo que paso Yo te amo Yo te amo Yo te amo Mi amor Si vieras cuanto Si supiera Si supiera Si supiera Si supiera Si supiera Si supiera Lo que paso Te olvidaste Te olvidaste Te olvidaste de mi Y eso ya no lo aguanto Si supiera Si supiera Si supiera Si supiera Si supiera Si supiera Si supiera